Aplausos 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 Mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya En la mitad de la raya mirando estaba para el cielo en la mitad de la raya Me acariciaste el pelo, me besaste en la cara Me besaste en la cara, sonroja, miré para el suelo para no mediar palabras Y soltaste un te quiero que se me clavó en el alma Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino Y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos Cuando la noche caía y el frío más se calaba Y el frío más se calaba cuando la noche caía y el frío más se calaba Tu sonrisa busca en la sombra para recrearme en tu cara Para recrearme en tu cara, tú cogiste la guitarra, yo canté por Sevillana Y bailaron las estrellas que del cielo no miraba Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino Y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos Y despertaste temprano aunque daban estrellas Aunque daban estrellas, los dos rompimos llorando cuando saltaron las rejas Cuando saltaron las rejas en mi Virgen del Rocío Y yo la que a la puerta se asoma A la madre de Dios, viva esta blanca paloma Cántame, me dijiste, cántame, cántame por el camino Y agarra tu cintura, te canté a la sombra de los pinos ¡Gracias! ¡Gracias!